Quiero ponerme borracho Por la mujer que mas quiero Que importa que me critiquen Si Dios sabe que la quiero Mi vida se esta acabando De intento extrañar sus besos Quiero ponerme borracho Para poderte olvidar Quiero sacarte de mi alma Quiero dejarte de amar Quiero borrar tus recuerdos O pronto me matarás Si el vino me hace mas fuerte Las venas me cortare Y asi al derramar mi sangre Yo se que te sacare De este corazon herido O nunca te olvidare Estos son los ilegales Oiga Somos Quiero ponerme borracho Para poderte olvidar Quiero sacarte mi alma Quiero dejarte de amar Quiero borrar tus recuerdos O pronto me matarás Si el vino me hace mas fuerte Las venas me cortare Y asi al derramar mi sangre Yo se que te sacare De este corazon herido O nunca te olvidare O nunca te olvidare O nunca te olvidare Oги